Oye, ¿alguno tenéis Twitch aquí o no? Ya está, ya está, ¿estás transmitiendo? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Ahora es un huevo! ¡Vamos! ¡Grande, hermano, grande! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 Gracias. ¡Preparamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Aquí, señor! ¡Eso es! ¡Ave, aves! ¡Bien! ¡Aca, Maduro! ¡Esta es muy bien! ¡Eso es! ¡Ave, suyo, suyo! ¡Bien! ¡Fantillo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es, Mamadou! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Bien, mamá! ¡Todo bien! ¡Bien, mamá! ¡Golpea! 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 ¡Que haya movimiento! ¡Levanta el culo, mamadú! ¡Levanta el culo! ¡Nada, nada! ¡Gracias! 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 ¡El humilde! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Espira, Mati! ¡Espira! 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 ¡Bien! 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 ¡Seicideazo, Sésar! ¡Hiridi!". ¡Vamos porque es a alguien que tr Kultur plantea el poso y negó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bajo lassp Telefní. ¡Suscríbete! 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 ¡ часов! ¡Huscríbete! ¡AS calor! ¡Huscríbete! ¡Bamá! ¿Québr suicide! ¡Suscríbete! ¡Los guardias! Aguanta esta posición. Muy bien, Javi. ¡Ten puño, ten puño! ¡Muy, muy bien! Muy bien, Mati. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eso es! 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 ¡Nos Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ales, ¡en marcha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sublime! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso no habla! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Pujá la cara. Vamos. He caído todo роз. ¡Viva, va! ¡Suscríbete! 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 El hombre, el hombre de ganas ya era de él! Ese era del interés! Mesura es del manzón! ¡Cabuela en la arena! ¡Joder! ¡Joder, Joder! ¡Joder, Joder! ¡Joder! ¡Me han peleado! ¡Sacan bien el megal... ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te vayas! ¡Wow, wow, wow! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!